Estamos escuchando la compañía conmigo muchísimo este tema, este tema musical y toda la gente. Y ya estamos en contacto, porque Dayana nos hizo la señal, ya tenemos en contacto a nuestro primer entrevistado. Entonces es un orgullo, una enorme alegría poder presentar a Andrés Lablunda, quien es legislador porteño por Unión por la Patria, nieto restituido y además presidente del partido Corina Cava. Andrés, estás en contacto. Bueno, muy buen día, perdón, buenas tardes. Para vos, Marcela, para los compañeros ahí en la mesa y para toda tu audiencia. Gracias, Andrés. Y sí, buenas tardes. Es una formalidad que, bueno, que decimos, a pesar de todas las cosas tan graves que ocurren en nuestro país, en nuestra ciudad, y queríamos con vos, que sos legislador porteño, por Unión por la Patria, conversar, porque, bueno, en nuestro país, pero particularmente en la ciudad, estamos viviendo situaciones muy complejas. En esta situación, bueno, que tenemos un gobierno que aplica un protocolo antiprotesta absolutamente ilegal, la represión en la calle, que se viene agudizando, y la falta de respuesta de un gobierno de la ciudad, que es indiferente al dolor de la gente, ¿no?, que ajusta, que ajusta en educación, que ajusta en salud. Bueno, de todos esos temas queremos hablar con vos. Sí, hay que, primero, contextualizar y poner con mucha claridad de que toda la política represiva tiene que ver justamente para poder implementar un modelo de ajuste con la brutalidad que está desarrollando Javier Milei. Es un ajuste inédito por su alcance, por su profundidad y por la velocidad que lo viene ejecutando. Un ajuste que cayó, y está cayendo principalmente, sobre los jubilados y las jubiladas, sobre los trabajadores y trabajadoras, con la pérdida permanente del poder adquisitivo, sobre el Estado, con permanentes recortes de áreas estratégicas y esenciales, en los maestros y las maestras, en todo el sistema educativo. Entonces, para que eso pueda llevar adelante, necesitan la política represiva, y por eso una de las primeras medidas del gobierno Javier Milei fue este protocolo represivo, y legal de la ministra Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, en ese lugar es que se entiende este tipo de políticas que están nocivas para nuestro pueblo, ¿no? En efecto, y estas políticas que, como vos bien señalás, en este contexto donde un gobierno nacional, bueno, provoca la grave crisis económica, lo dicen que la provoca a propósito para provocar una, causar una estanflación, que es gravísimo, ¿no? Estancamiento con inflación, y que eso, bueno, va a estallar por los aires la economía, permitiendo la, permitiendo su dolarización. ¿Sabés que tenemos en el equipo a Walter Larrea, un querido compañero docente, que tiene una pregunta para vos? ¿Walter? ¿Vale? Muchísimas gracias, Marcela, y un gusto, Andrés, poder conversar contigo. Y en este contexto de que, como bien señalás vos, es un ataque feroz, un ajuste contra los más necesitados, los jubilados, los trabajadores, por imponer de nuevo las recetas del Fondo Monetario Internacional, del neoliberalismo, para poder aplicar esas recetas, necesitan hacer este ajuste, que, bueno, nada más y nada menos que la transferencia de ingresos del pueblo hacia los sectores más poderosos. Y, bueno, entendiendo que vos tenés una historia familiar que tiene que ver con esa generación de los 70 que luchó justamente contra este tipo de políticas y de políticas económicas que favorecen a unos pocos en detrimento de las mayorías. Y que desde ese momento, ¿no?, desde la actualidad del 76, y justo ahora, un nuevo aniversario de ese día negro o blanco, digamos, como se pueda mirar, para la historia argentina, yo veo de que justamente la generación de los 70 luchó para que todo esto no pasara, fue diezmada, hubo un ataque brutal, porque era la única forma de imponer esos planes económicos, con el terror, con la masacre, con los desaparecidos, y salvo la década ganada, desde el 76 hasta la época, de otro modo se logran imponer esos planes. En un momento, y con esto hago la pregunta, en un momento Martínez Dios dijo que, bueno, que ellos no pueden hacer lo que llegó a hacer Carlos Menem, por miedo a que vuelva la guerrilla, a que vuelva, digamos, la lucha armada, y, bueno, sé que el imperialismo ha logrado otra manera de imponer esos planes. Y un poco la pregunta es que nosotros a veces estamos a la defensiva, cuando hacemos el recuerdo de nuestros compañeros desaparecidos, nuestros compañeros caídos, porque ellos tomaron esa decisión después de cien años de golpes militares, de planteos, de interrupciones a esa democracia, y fue una respuesta a las dictaduras militares que ya se vinieron dando en todo el siglo, digamos, siempre desde que empezó la democracia, durante cien años, tal vez que había un gobierno democrático, como el caso de Perón, que era contrario a los intereses de los poderosos y a favor del pueblo, venía un golpe militar. Y la Junta de los 70 dijo, bueno, vamos a tomar las armas en contra de esa tiranía. Y yo noto que a veces estamos a defensivo, que no logramos, digamos, decir, si fueron compañeros que toda forma de la asistencia de la sociedad es viable, de forma pacífica, y el que, digamos, toma la decisión, es totalmente justificable. La asistencia de la tirana es justificable. ¿No notas vos que a veces nos falta en el campo popular defender en su contexto a los compañeros desaparecidos en esa medida? No, totalmente. La reivindicación a la lucha de toda esa generación, que fue justamente la generación que fue privilegiada por Perón y Evita allá por el 45 mitad del siglo, ¿no? Esa misma generación que pudo estudiar, que a sus padres le habían conseguido una casa, que habían mejorado sus condiciones laborales, que después lucha, resiste también, ya un poquito más jóvenes, pero ya después, de entrada en edad, empieza su organización política en el sector revolucionario del peronismo, ¿no? Entonces, esa lucha, esa reivindicación, tenía que ver también con una base material concreta de recuperación de derechos, que fue la mitad del siglo pasado. Ahora, la novedad que tenemos es que el gobierno de Javier Milei está aplicando las mismas recetas que al inicio de la última dictadura militar, pero llega no con las votas, sino que llega con los votos. En una democracia también bastante debilitada, como se le llama y titula democracia de baja intensidad, porque era una democracia que no estaba restituyendo los derechos que debería haber restituido. A diferencia de aquel eslogan que con la democracia nos curamos, nos educamos y comemos, esas tres respuestas eran incompletas por parte de la democracia, al final del gobierno de Alberto, y eso causó o generó condiciones, junto a otras más, la informalidad laboral, los efectos de la popandemia, la guerra en Ucrania, la sequía, la nueva tecnología, el tránsito o crisis civilizatoria de la unipolaridad, la multipolaridad, bueno, hay un montón de factores que acontecieron en que emerge este tipo de fuerza que es difícil aún conceptarla, porque creo que las categorías derecha e izquierda no alcanzan para definir este proceso, porque tiene su, justamente, no podemos decir que es de derecha, porque tienen su base social a muchos sectores populares que le creen y están convencidos aún, pese a las políticas que han desarrollado en estas tres meses, le creen a Javier Mirai, con lo cual ahí estamos en un proceso bastante difícil o si se quiere novedoso en la política argentina. Ahora bien, del lado del campo popular, que es el 37% y más que sacó el MASA en la primera vuelta, vamos a poner la primera vuelta como un piso, si se quiere, sobre esa base, a esa base que da respuesta también, porque esos votantes nuestros, tanto en la ciudad, y esto lo digo como legislador, como a nivel nacional en el que votaron a la MASA, están exigiendo de nuestro lado algún tipo de respuesta y acompañamiento a la grave situación que estamos viviendo. Por eso, este 24 de marzo hay que reivindicarlo y poner la memoria como base y punto de partida para lo nuevo y la construcción de una alternativa a este brutal ajuste que estamos viviendo de cara a los próximos dos años para llevar una propuesta concreta, política alternativa de cara a la legislativa y también empezar a tejer y a tramar la propuesta para el 2027. Por eso, yo digo memoria y método, memoria y método. ¿A qué me refiero con memoria y método? El método significa un camino para llegar a una meta y nuestra meta desde hoy tiene que ser la construcción de una alternativa tanto en la ciudad como a nivel nacional. Y un camino de partida tiene un desde dónde empezamos y ese desde dónde empezamos tiene que ser justamente estos principios, estos valores, esta ética de lucha que nos han legado no solamente los compañeros que ya no están con nosotros sino también toda la ética de lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y de los organismos que supieran en un momento de mucha oscuridad muchísima oscuridad por el terror pero hoy también tenemos una oscuridad muy grande producto de lo que está pasando en esta oscuridad es encontrar esa luz esa alternativa que nos permita caminar. Obviamente tenemos que escuchar más que nunca nuestro pueblo estar al lado y acompañando cada uno de los que sufren de las problemáticas que va atravesando con otros espacios políticos buscar más que la diferencia la coincidencia entendemos también que en el ámbito legislativo hay una lucha que dar de corto plazo que es el rechazo al DNU que ya tuvo un primer rechazo en el Senado y tenemos que trabajar fuertemente la concientización de nuestro pueblo para que en las provincias a los diputados se les indique se les reclame también que producto de ese DNU se están llevando adelante políticas que afectan gravemente a la mayoría de los argentinos cuando digo el DNU hay que comunicarlo claramente hay que poner esto con mucha claridad que cuando se baje el DNU se va a apagar la licuadora y se le va a poner un límite a la motosierra porque las bases de la una de las bases de la política económica que está desarrollando Javier Miley se articula a partir de ese DNU ya hicimos un antecedente muy importante con el rechazo de la ley a los diputados bueno ahora tenemos que ir por el rechazo al DNU y eso también tiene que estar un poco si se quiere en el debate y en las consignas con esta movilización de mañana Andrés nos queda claro eso que planteas ahora yo estaba pensando estos discursos de odio estos discursos de violencia que instalan podés hablar un poquito más fuerte Marte que no te escuchó ahí se escucha un poquito mejor no sé si se escucha un poquito porque no sé tengo algún problema técnico los discursos de odio que instala el gobierno desde la primera magistratura y que luego se ven reflejados en situaciones desagradables en la calle ¿no? o por algunos loquitos que aparecen ¿no? como hemos visto en alguna marcha donde gente en auto atropella a personas que se están manifestando eso también tiene que estar dentro de digamos la estrategia comunicacional y discursiva nuestra o del campo popular que está enfrentando a tal esquema de poder que genera esa oscuridad que vos señalabas nosotros no podemos dejar pasar como que no ocurre nada y que o desde la indiferencia misma no totalmente aparte ya no es solamente lo simbólico recordemos que hace unos días nomás a una compañera de la agrupación hijos fue atacada fue abusada fue maltratada y en las paredes de su casa quedó la inscripción viva la libertad garajo y eso sucedió en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires lo cual ante esos hechos tan graves no solamente lo simbólico discursivo y en los imaginarios que va construyendo el gobierno Javier Milley hay que repudiarlo literalmente hay que repudiarlo y poner límite es decir no a ese tipo de cuestiones también hay que exigir a la justicia que investigue rápidamente estos hechos porque acá ya no dejan de estar en el plano de lo simbólico y afectan a lo real y a eso se suma también que hay un antecedente que es la impunidad en relación al intento del magnicidio de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández Kinder que aún no sabemos qué sucedió en ese hecho entonces son una concapenación de hechos que se vienen dando desde el 2008 se pudo poner cuando empezaron los ataques desde los grandes medios hasta Cristina con Granoyegua y así todas las estigmatizaciones desde los grandes medios que van construyendo realidad la palabra construye realidad entonces a ese tipo de hechos hay que repudiarlo no de manera violenta porque en esto y ahí sí juega y toca el legado de las familias de Plaza de Mayo como ellas han sabido tramitar esa violencia o le han sabido dar respuesta a esa violencia pero sí hay que hacer los señalamientos hay que hacer los repudios tenemos que manifestarnos no podemos callarnos y hay que poner libre quizás en esta primera etapa de oposición sea decir no no a un montón de políticas o un montón de acciones que este gobierno viene llevando adelante y paralelamente ir construyendo una alternativa que nos permita volver a ser gobierno dentro de los otros años claro estaba siguiendo ese razonamiento y concuerdo el decir el no y el hacer construyendo esa alternativa esa organización que vuelva a enamorar a la ciudadanía ¿no? Walter Walter ¿querías hacer una pregunta? Sí gracias Marcela no sobre este mismo tema ¿qué siente André aparte por su historia familiar ¿qué siente cuando el presidente de la nación que su forma de comunicación es tuitear restuitear y poner me gusta poner like pone me gusta a mensajes que dicen que lo que le ha pasado a esta compañera de hijos es mentira y el presidente de la nación en vez de solidarizarse de pedir justicia retuitea y pone me gusta en sus comentarios que en tweets que dicen que lo que le pasó a esta compañera es mentira ¿qué sentiste Andrés ante esa situación? No, bueno siento no me sorprende en principio no hay sorpresa pero lo que sí confirma es la absoluta insensibilidad por el dolor del otro o de la otra que tiene este ser humano que hoy es presidente eso lo confirma permanentemente entonces creo que esa intensibilidad esa falta de ética falta de moral lo mismo que cuando no solamente cuando hace ese tipo de acciones cuando invoca las fuerzas del cielo esta invocación a las fuerzas del cielo es absolutamente inmoral y también yo repudio además toda la comunidad religiosa debería ya haber repudiado como invoca la fuerza del cielo para poner en el centro de la política pública al capital y no al ser humano entonces tiene afirmaciones que a esas afirmaciones hay que decirle no nosotros no pensamos así está equivocado y hay otro modo otra verdad de ver la realidad que nos parece a nosotros que es la correcta entonces no podemos callarnos como oposición a este tipo de manifestaciones excelente Andrés bueno ya vamos cerrando la entrevista lamentablemente tenemos un montón tenemos que apalabrarte para una próxima porque entre otras si querés si querés si querés la próxima porque aparte lo escucho muy mal podemos hacerla en la radio yo no tengo ningún interés está bien lo vamos lo vamos generando ahora para una última no quería salir de la temática de la invitación a mañana por el peso de las situaciones que vos bien señalaste de violencia de hechos gravísimos como el que sufriera la compañera de hijos y Estela de Carlotto y otros hechos que también han ido ocurriendo en estas últimas horas entonces no derivarnos a la ciudad que ya habrá oportunidad para eso si querés hacer una invitación o una reflexión para mañana si, si bueno la movilización de mañana creería que una de las más importantes y no la más importante que vamos a realizar en relación al contexto dramático que estamos viviendo acá hay una deliberación por parte del propio Estado de destruir al Estado que lo llama organización criminal eso nunca pasó en nuestra historia reciente que el propio presidente llame organización criminal a ese Estado que es de derecho pero que él desconoce que es republicano y no llama criminal cuando el Estado se convirtió en genocida entonces el paralelo que hacemos este 24 de marzo es a reflexionar que justamente este gobierno la Bermel es la continuidad del proyecto de la dictadura concretamente y con políticas concretas que está desarrollando así que el Estado concentración de la riqueza empobrecimiento y miseria planificada para los sectores populares entonces bueno ante ese escenario tan dramático entendemos que este 24 de marzo fuera mucha más relevancia y mucha más importancia toda la lucha no solamente de la generación que ofrendó su vida para con el pueblo sino también con toda la lucha que llevaron adelante y llevan adelante aún las madres y las abuelas y quiero cerrar con una reflexión del Papa que a mí me parece muy ilustrativa en relación a lo que está sucediendo en el gobierno Javier Milay el Papa Francisco dice la diosa ganancia y el dios marcado lo que está sucediendo